A esta hora se recuperan aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio tres hinchas del Deportivo Independiente Medellín que fueron heridos anoche con arma blanca, más exactamente con un machete según el reporte médico. Según las autoridades, estos hinchas fueron agredidos luego del partido entre Alianza Petrolera y el Medellín. Y de otra parte, en la madrugada de hoy se ingresó el cuerpo de un joven que iba en una tractomula, también hincha del Medellín, que cayó y murió desafortunadamente. Las autoridades están haciendo un llamado a todos estos jóvenes de las barras para que vivan el fútbol en paz.